No, the next one. ¿Qué es? ¿Ajudamos a Brian? Ven ya. Caza, tiger, baile, chau. If screams, let it go. Inni, mini, minni, mo. You are it. O seguinte. Ven ya, Diego, último. O sea, otro día facemos más. Minni, mo. Caza, tiger, baile, chau. You are it. Carmen. Carmen. Ok.